muy buenas a todos hoy tengo una receta bien rica vamos a hacer patatas con champiñones así que no te puedes perder esta receta suscribirte a mi canal y empezamos a cocinar lo que vamos a utilizar para esta receta son champiñones frescos patatas cebolla ajos sal y aceite de oliva utilizamos una sartén y le vamos a echar un chorrón de aceite de oliva cortamos las patatas en tiras y lo echamos en la sartén y también le vamos a echar la cebolla lo cortamos en tiras y lo ponemos también cortamos el ajo y lo ponemos vamos a esperar que se doren nuestra patata con la cebolla que esté bien dorado lo revolvemos bien para que no se nos queme creo que es el momento justo para meter nuestros champiñones los cortamos en trozos y lo metemos con la patata y la cebolla lo revolvemos otra vez echamos un poco de sal un pelín más y un poco de pimienta en este caso es pimienta blanca tapamos las patatas y bajamos el volumen del fuego y lo vamos a dejar 15 minutos ya pasaron los 15 minutos vamos a retirar la tapa y llegó el turno más esperado vamos a probar nuestras patatas qué pinta madre mía me voy a servir un poquito bueno llegamos al final suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.